Muy bien, ¿eh? ¡Aníbal! Estamos esperando ese momento, es terrible. No, no. Qué día para pagar, ¿no? No. Un día para pagar. Un día para pagar. No, mi viejo, mi viejo sí. Le avisen el negocio, papá, salí, andate al bar. ¿Cómo se habla tu papá? Daniel, anda al bar de la esquina. ¿Qué negocio? No, papá es empleado, no tiene negocio. Está bueno, pero está laburando. Está laburando un negocio en el once. Así que papá, que te dejen, que vayas a mi esposo, porque te aparece Aníbal Sinatra con la familia, Aníbal. ¿Cómo que puede aparecer Aníbal Sinatra? No, qué barro. Qué bretura. Atención. Por esta fiesta, el Lenovo pensó una promo increíble. Con la compra de una Lenovo con sistema operativo Windows 8, podés participar por descuentos instantáneos en tu compra y fabulosos premios. Estén atentos que la brigada va a estar toda la semana y hasta el 24 en Capital y GBA. Y a partir del jueves, en Tucumán, Mar del Plata, Bahía Blanca, Córdoba, Mendoza, Comodoro, Rivadavia, Neuquén y Rosario. Para más información, entra a la fanpage de Lenovo, Lenovo R. Te cuento que Motomel es la moto número uno en Argentina y te presenta el nuevo Strato Euro. Un scooter ideal para moverte de forma económica e independiente por toda la ciudad. El Strato Euro de Motomel. Cuenta con un motor de 150 centímetros cúbicos, bajo consumo, arranque eléctrico y un exclusivo diseño retro para que esté siempre a la moda. Motomel es la empresa número uno en garantía, servicio y repuestos. Conseguí el nuevo Strato Euro en la amplia red de locales de Motomel. Elegí la tuya en www.motomel.com.ar y viví la experiencia Motomel. Te cuento que el Ministerio de Trabajo de la Nación tiene un mensaje para darte. Escribir al personal que trabaja en tu casa no es costoso, fácil, es rápido y es justo. Presidencia de la Nación. Muy bien, ¿eh? Acordate antes que nada que tengo este iPod Touch que se me va a hacer sí o sí enviando a American 9009 o asterisco 9009. Y mañana se van las 100 lucas, o sea, con todos los cupones que están jugando, American 9009 o asterisco 9009. Bueno, de a poco vamos acercándonos a ese hombre. Ah, estamos hablando de lo mismo. Que iba a ser tu padrino. Iba a ser mi padrino. Y... ¿Alguna vez a veces te contaron por qué no lo fue? Yo siempre pregunté. ¿Pero en serio esto? Sí, sí, sí. Yo pregunté porque no me gusta el nombre de Aníbal. No me gustaba. Es más, durante bastante época, tiempo de mi vida, lo eliminé los documentos. En un momento, se ha fui a sacar un documento y me volvió a salir. Yo era adiós para allá. ¿Pero en serio? Y me pregunté. Y yo, sí, iba a ser tu padrino, tu papá te lo puso. Siempre decía mi mamá, dice mi mamá, tu papá te lo puso por un amigo que se llamaba Aníbal Sinatra. Juan Vélez, mi hermano es hincha de Vélez, así que... Pero nunca supe bien si era jugador, no era jugador. ¿Y nunca preguntaste por qué no llegó a ser mi padrino? No, no sé. Y evidentemente se perdió el rastro en el camino. No, a lo mejor hay un drama que vos no sabés. Que no conozco. No me gustaría enterarme hoy si fuera que... No, 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 no. No, 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 no. Quiero decir algo. New York, New York, sos sinatra. ¿Sos sinatra? No, no. No puede saber nada. Pero vamos a acercarnos de a poco. Sí. Porque hoy es un día especial la vida del Palabra. ¿Qué bien? ¿No? ¿Y sagra? ¿Adrián Sinatra? No. ¿Adrián Sinatra no suena mal, eh? No. Sí, es persona paralogía. ¿Adrián Sinatra? ¿Adrián Sinatra no suena mal, eh? No. Sí, es persona paralogía. Adrián Sinatra. Mirá la pantalla, ¿viste que te dicen así? Mirá la pantalla. ¿Estás nervioso? Así jugaba... Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está tu padrino. El de la camiseta con la vega. Así jugaba tu padrino. Y con Aníbal Sinatra jugando al fútbol. Ahí está Aníbal Sinatra. Tikiara, Tikiara, seguramente debe ser de él todo esto. Aníbal, mira la emoción de Payárez. Está viendo por primera vez a su padrino jugando al fútbol. Ahí está, mirá cómo jugaba. ¿Ese es el culpable? Sí, sí, mirá cómo la lleva a la traslada. Y ya lo tenemos. ¡No, no, no! Mirá la foto de Aníbal Sinatra. ¡Qué emoción! Le digo, estoy emocionado. Corte y ya viene la política, Camila. Por favor, porque yo no puedo hacer esto. No puedo.